En general, soy una persona que disfruta muchísimo de la vida. Nietzsche dice que si uno no se arrepiente realmente de nada de lo que ha vivido, uno estaría dispuesto a revivir cada una de las experiencias de vida, las buenas y las malas, para llegar hasta hoy. Y es un pensamiento con el que me comprometo, que lo siento mío. Pero sin duda la experiencia que me haría más difícil afirmar ese pensamiento, la idea que me hace más difícil repetir toda la vida de vuelta ha sido la depresión. Yo, entre mediados del 2016 y mediados del 2018, sobre todo todo el 2017, fue un año donde viví una depresión muy, muy profunda. En momentos en que uno pierde la noción de la realidad, depresión es todo un segmento de la vida donde uno pierde el sentido de por qué está viviendo, pierde el favor de por qué está viviendo, pierde la energía, las ganas para arrojarse a la existencia del día a día. Uno realmente se siente como atrapado en sí mismo, atrapado en su cuerpo, atrapado en su vida, atrapado en su trama. Y sientes como angustiante, asfixiante. Es horrible estar atrapado ahí. Realmente la depresión no sigue como un patrón determinado, sino que en general tiene que ver con múltiples razones, ese estar profundamente disconforme, profundamente insatisfecho, profundamente inestable en la vida. Y qué hace precisamente ese momento en el que uno está tan insatisfecho, tan inestable. Difícil de responder que uno quiere vivir. Porque uno incluso se levanta todos los días viviendo con una forma de otra lucha por vivir. Pero es muy difícil sentir que la vida vale la pena. Es muy difícil realmente afirmarse. Es muy difícil querer vivir en esos momentos. Eso yo creo que es lo más difícil que he vivido. La peor etapa de mi vida. Y algo que no quisiera volver a vivir y que no quisiera que nadie viva nunca.